...aunque en los proyectos aparezca un hombre... ...que es el de Antonio Jiménez Torrecilla... ...mi familia profesional la componen... ...dos arquitectos técnicos... ...Chus y Miguel Ángel... ...que desde el comienzo trabajamos juntos... ...es cierto que... ...que nuestra labor... ...se ha desarrollado más en contextos históricos... ...en lugares con carga de tiempo... ...posiblemente... ...el verdadero valor... ...de ese patrimonio... ...y de toda esa herencia... ...ese patrimonio común... ...no está tanto... ...en lo que generosamente... ...hemos heredado... ...como en lo que generosamente debemos aportar... ...la Torre de la Manja de Huesca... ...es un puesto de observación militar... ...que... ...desmochado tras la conquista... ...eh... ...ingresó en la Guardia de lo Doméstico... ...la Alcazaba de Huesca... ...se estableció... ...en un cruce de caminos... ...eh... ...histórico... ...el que conectaba... ...Levante... ...con Granada... ...y... ...Almería con... ...con... ...jaén... ...cuando... ...los árabes la construyen... ...utilizan... ...el lapidario romano... ...del... 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 ...del cementerio romano... ...para... ...establecer... ...la solidez de su fábrica... ...la... ...utilizan ese lapidario... ...porque era muy sólido... ...lo ponen en las esquinas... ...hacen un pensamiento... ...poderoso... ...y sobre ella... ...construyen su... ...su torre... ...una vez que ya... ...las disputas... ...territoriales... ...se... ...se... ...se relajan... ...todo aquel... ...fortificación medieval... ...eh... ...pasa... ...a... ...dominio doméstico... ...el objetivo... ...600 años después... ...ha sido... ...eh... ...eh... ...poner en valor... ...ese aroma medieval... ...que tenía... ...ese lugar de la ciudad... ...eh... ...eh... ...maravilloso... ...no se pudo constatar... ...en ningún momento... ...cuál era la altura... ...eh... ...eh... ...por lo tanto... ...no tenía sentido... ...eh... 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 ...cualquier volumen... ...eh... ...esa torre... ...frente al concepto de inmueble... ...propusimos... ...un mueble... ...que es esa estructura de madera... ...que lo que... ...en el fondo evoca... ...es aquel mundo de empalizadas medievales... ...que también se hacían... ...eh... ...en este lugar... ...y a través... ...de ese... ...mueble... ...invitar al visitante... ...a ascender... ...hasta encaramarse... ...por encima de las cubiertas... ...y así... ...poder otra vez... ...contemplar... ...y divisar... ...ese paisaje... ...diríamos... ...es un proceso... ...medio de postensado... ...artesanal... ...porque esos fustes... ...están... ...hilvanados... ...por una doble rampa... ...una rampa de doble recorrido... ...que lo que hace es arriostrar... ...eh... ...esa estructura... ...y que permite... ...eh... ...ascender al mediador... ...y subir al mediador... ...y todo eso pues lo hicimos... ...de una forma muy artesanal... ...muy económica también... ...la arquitectura... ...posiblemente... ...sea más importante... ...por lo que busca... ...que por lo que es en sí... 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 ...label Alcón... ...es fácil de...? ...que por laRAis...